formate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos amigos, damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Sibori Por primera vez una asociación, acá en el Museo Sibori, tiene un programa, hace un programa En estos momentos tan difíciles y bueno, la asociación nos hemos unido Los que estamos acá, componemos la asociación Dijimos, nada mejor que para poder llegar y que se conozca más lo que hacemos, los cursos, todo Que tener también, estar presentes a través de un medio de comunicación Como es el programa de la Asociación Amigos del Museo Sibori Arriba cabrales, arriba cabrales Significa buen café Todos los supermercados BEA del país, vas a poder encontrar los productos BEA Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy Y felicitando a otra mujer también extraordinaria Porque es la primer mujer que está al frente de las Fragatas Armiento Esto que es un ícono de las Fuerzas Navales Ella está por primera vez, hay una mujer acá en las Fragatas Armiento Manejando a la Capitana de Corbeta Y con la que tuve la suerte de tener un diálogo hermosísimo Les recomiendo que el fin de semana que puedan Lleven a sus hijos porque es algo, es un museo histórico La Fragata recorrió todos los mares Con nuestros jóvenes en la época que las Fuerzas Armadas en Argentina Realmente era otra cosa Esto para el que me lo quiera escuchar Así que nuestra admiración por ella Y va a ser entrevistada acá por Facundo Álvarez Cintia, te mando un gran abrazo Y gracias por darnos esta primera entrevista que le das a un medio Bueno, en este espacio de entrevista hoy estamos con una mujer muy particular Muy especial por todo su recorrido profesional En el seno de la Armada Argentina Estamos con Cintia Paola Maizares Que es directora del Museo de la Fragata Armiento ¿Cómo estás Cintia? Hola, qué tal, buenas tardes Muy bien, acá estamos Bueno, como decían nuestros oyentes La verdad que vos tenés Yo estuve ahí como buleando A mí me interesa investigar un poco acerca de los entrevistados Y estuve buleando un poco acerca de tu recorrido Muy interesante Esa primera camada de mujeres que sumaron a la Armada Y el rol que tenés hoy Sí, es verdad Sí, sí, es verdad Bueno, yo ingresé a la Escuela Naval Militaria en el año 2002 Y junto con otras tres compañeras más Somos parte de la primera promoción mixta De hombres y mujeres De oficiales Naval Comando De la Escuela Naval Militar Así que sí, desde hace este año cumplimos 20 años Desde nuestro ingreso Y bueno, así como se han sorprendido Bueno, con Dolado, con Irma Por el aniversario de la votadura de la Fragata Armiento Vamos de a poco, ¿no? Ocupando lugares A medida que uno va accediendo a la jerarquía Y a distintos puestos Así que sí Esta es la primera vez que la Fragata Armiento Tiene una directora mujer Siempre han sido hombres Y bueno, es todo un desafío, ¿verdad? La verdad es que Yo soy, como te comentaba Soy oficial de superficie Comando Naval No soy instruida, digamos, en museología O en ningún aspecto similar Pero si bien la dirección del buque museo Requiere gestión que no es específico Entonces, para eso tenemos Otro tipo de personal civil Y también militar Que es más orientado Y nos apoyamos en eso Pero, como es un buque museo Y cumple las dos fusiones Toda la parte de gestión De seguir manteniendo el buque En cuanto a, no sé Mantenimiento de la cubierta De la arboladura Bueno, todo eso Tenemos personal militar a bordo Así que bueno Es como una exquisita mixtura Entre ambas cosas Entre seguir siendo un buque Y además un museo Bien O sea, y aparte Originalmente ese era un buque escuela Dejó de ser buque escuela Para hacer museos Exacto Bien Exacto La Fragata Sarmiento Fue el primer buque escuela Propiamente dicho Y diseñado exclusivamente Para ese fin En 1897 Tuvo su votadora en Londres Que, bueno La semana pasada El 31 cumplimos 125 años de la votadura Y fue diseñado exclusivamente Para buque escuela Que es hoy en día La Fragata Libertad Que está en demanda Río Janeiro O cerquita de ahí Haciendo el viaje de instrucción Es el que cumple esas funciones Pero la Fragata Sarmiento Fue la primera Si bien obviamente Las primeras formaciones De la escuela naval Han hecho instrucción En otros buques Por ejemplo En la Corvette de Uruguay También La Fragata Sarmiento Fue diseñada Y construida exclusivamente Para eso Sí Para, digamos Ser buque escuela De las promociones De la escuela naval militar Y no solamente Tenía esa importante Y gran función Sino que para la época Fue una embajadora De la Argentina En el mundo Embajadora de paz Y embajadora De un emblema Digamos Cumplía ambas funciones Bueno, bien Y contanos Para que los oyentes sepan Yo confieso Que la he visitado La verdad Que es un paseo Con mis dos hijas Lo hice y mi mujer Y es un paseo hermoso La verdad Se subiese a un barco Con esa historia Y también todo lo que se ve ahí Pero Contale un poco A los oyentes Que se van a encontrar Cuando van al museo Bueno La Fragata Sarmiento Como te contaba El primer viaje Lo hizo ahí Alrededor del 1900 Comenzó el primero 1899 Fue el primer año El primer viaje Que duró dos años Y navegó hasta Haciendo viajes Hasta 1938 Luego Esos son los viajes De instrucción Digamos Que fueron alrededor del mundo Luego Continuó con sus viajes Haciendo instrucción Acá Digamos De cabotaje O acá En el mar argentino En el río Y en 1962 Fue declarada Monumento Histórico Nacional Dos años más tarde Comienza a fusionar Como museo Entonces El estar a bordo De la Fragata Sarmiento Cuenta un poco Digamos Cómo era la instrucción En esos años Cuenta Todas las visitas Y todas las personalidades Importantes de la época Que la Fragata Recibió Y participó Y en donde estuvo Y en donde estuvo Por ejemplo En 1910 Cuando se inauguró El canal de Panamá Formó parte De la revista Y así Tiene un montón De situaciones De la historia Importantísimas Que hoy en día La verdad es que a veces No lo dimensionamos Pero Digamos La importancia Que el país Le da A dar a conocer Lo que era Argentina Al mundo Lo hacía a través De la Fragata Sarmiento Como embajadora cultural Entonces Más allá de la función Como he hecho De buque escuela Muy importante para nosotros De ser ese último año De los oficiales De la escuela No militar Esa función Que para nuestro país Fue importante En esas épocas Poder mostrarle al mundo Lo que la Argentina era Y todo el potencial Que teníamos Y que tenemos ¿Verdad? Entonces Se van a encontrar Con un poco De cómo se instruía Los cadetes Un poco Todos los lugares Donde se ha visitado Recorre los 37 viajes Que hizo la Fragata De instrucción Entonces Tenemos una sala Donde se muestran Por dónde fueron Entonces esos viajes Y después Bueno También como era El buque Propiamente dicho Tenía una propulsión mixta De Tenía Calderas a vapor Y a vela Entonces también Es muy interesante Ver Cómo era Esa Esa propulsión A carbón Es muy linda Y bueno Y después Nada Emblemáticamente Lo que significa La Fragata Y subirse Como vos decías Bien En tus visitas Es como Te transporta A otro momento Y es mágico La verdad que sí Si bien bueno Es un buque Que tiene Más de 125 Bueno 125 años De votadura Y bueno Se trata De mantener Lo mejor Que se puede Justamente Porque es un Digamos Es un monumento Histórico Nacional Exactamente Y bueno Entonces Para la cuestión Más informativa De los que estén Interesados Que nos están Escuchando Los días De visita Y los horarios Bueno Quiero aprovechar También para contarles De la Corbetta Uruguay Que está acá A unos metros Y que también Como la Frata Sarmiento La pueden visitar La Corbetta Uruguay También en 1903 Tuvo El rescate Antártico Que marcó Para nuestro país Digamos La presencia En la Antártida Ya en ese entonces El rescate De la De la Antártida Que naufragó Y bueno La votación Que tuvo En la Antártida Marcó un presente Para nosotros Muy importante Ya en la Antártida Quería aprovechar El momento Y la entrevista También para Recordarles Que también Se puede visitar Está acá A unos 400 metros Más a prueba Y los días De visita Son los mismos Son Los miércoles Tenemos reservado Para las escuelas Está abierto Y se puede llamar Al teléfono Que figura en la página De Mi Argentina Y se puede llamar Las escuelas Pueden llamar Para coordinar Un día de visita Y bueno Esa visita Para los alumnos Sí es guiada Luego Jueves y viernes El buque de museo Abre de las 13 horas Hasta las 19 horas Y los sábados Y domingos De 10 horas A 19 horas También Quiero mencionar Que en oportunidades De que la meteorología Es mala O que comprometa La seguridad física Bueno Se cierra Sin previo aviso Porque bueno Tal vez uno lo ve De afuera Que está bien Pero el agua Y algunas filtraciones Eso hace que Tal vez sea medio peligroso Está bueno Claro Porque la gente Se nos pregunta Pero por qué Está cerrado Bueno Siempre es para Para cuidarnos No porque No queramos Estar abiertos al público Y bueno Y cualquiera A veces Hay eventos protocolares Que también Tal vez cerramos Por ese evento protocolar Y se vuelve a abrir Se avisa Todo lo que quieran saber Está en la página De mi Argentina Tanto de la Corvetta Uruguay Como de la Frata Sarmiento Y bueno Ahí está disponible Para consultar Con el agregado De que aparte En esa página Que vos mencionaste Hay una visita 360 De la Fragata Que se puede hacer virtual Que me pareció fantástico Exactamente También Bueno Porque si tienes curiosidad No es lo mismo Que estar ahí En vivo Y en directo Pero por lo menos Te acerca un poco Y te prepara Para lo que vas a ver Así que bueno Citea Hermosa entrevista Muchas gracias Por la diferencia Y que tengas Un hermoso día Bueno Gracias a ustedes Por la entrevista Y bueno Nada Incitar Y invitar A toda la comunidad A que vengan A conocer Más sobre nuestra Historia naval Que es parte De la historia argentina Y que es muy importante Y que ha sido Determinante Para el rumbo Al país también Así que los esperamos A todos A bordo Para contarles Mucho más Sobre la historia De la arma argentina Bien Bueno A continuación Le haremos una nota A otro querido Un gran querido amigo De muchos años Néstor Tedesco Que al cual Está al frente De una orquesta Él es del Teatro Colón Músico del Teatro Colón Y está al frente De la orquesta Que creó El señor Eduardo Eurnequian Una orquesta Maravillosa Con chicos De unas villas Y que las mantiene El señor Eduardo Eurnequian Que le mandamos Una gran felicitación Y a Néstor Un gran Un gran Artista Que no me olvido Ante la pandemia Como venía Al museo Eduardo Sibori Y cuando él estaba Al finalizar De tocar la música clásica Tocábamos algo popular Y la gente Bailaba Toda Estos son recuerdos Muy lindos Que si Dios quiere Lo volveremos a repetir Acá vas a ser Entrevistado Néstor Por Facundo Álvarez Un gran cariño Y felicitaciones Bueno Bueno en este espacio De entrevista Hoy estamos Con un músico Si estamos Con Néstor Tedesco Que es Director De la orquesta De Aeropuertos Argentina 2000 ¿Cómo estás Néstor? Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Bien Bueno Me alegro Acá Estoy dispuesto A darte Toda la información Que quieras Sobre este proyecto Sí Bueno La orquesta De aeropuertos Nace Es una iniciativa De Eduardo Nequean Que Bueno En este momento La orquesta Asciende A 45 jóvenes Que tienen Una edad Aproximada Entre 18 25 años De edad Edad central 21 Por ahí Son jóvenes Que han salido De proyectos Sociales En los que Generalmente Se estudia Un instrumento Que ha sido Prestado Un instrumento Donado O Encomodato Generalmente Estos proyectos Tienen La escuela Secundaria Como eje central Digamos Los chicos Cuando Acceden A estos proyectos Que van a la escuela Y después Termina la escuela Y Bueno Se quedan un poco En el aire Y muchísimos Tienen Ser Intención De continuar ¿Verdad? Sí Sí Entonces Un poco Este proyecto Viene a Suplir Ese espacio Ya que Yo he intentado Visualizar A muchos De los chicos Que estaban Interesados En continuar Que tenían Interés En hacer Una actividad Permanente De esto De convertirse En profesionales Vos sabés Que acá En la Argentina Es muy difícil Ser profesional De la música Y estudiar Así que Vamos con la realidad Y llegar A tener Una carrera Que sea Sostenida De alguna manera Al tiempo Y no estar Tentado Por tratar De conseguir Un trabajo Para vivir De cualquier Cosa Porque es complicado Conseguir trabajo Entonces bueno Esta beca Lo que hace Es tratar De sostener El impulso De estos jóvenes Que yo he seleccionado A través De un sistema De becas De estudio La organización Tiene un convenio Con la UNA Así que De alguna manera Estamos sustentando A jóvenes Que están Haciendo Una carrera Universitaria Por otro lado Y bueno Un poco Mis requerimientos Son que Cada joven Que participa Estudie Ese es el requerimiento Principal Que estudie De verdad Y la práctica Está demostrando Que es un requerimiento Fantástico Y que es básico No habría Ni que explicarlo Para ser buen músico Hay que estudiar No tiene mucha necesidad De explicación Eso Claro Y bueno Muchos de ellos Ya han egresado Tenemos chicos Que han pasado Por esta orquesta Que ahora están Contratados En el Teatro Colón Mirá En orquestas Provinciales En alguna Que otra banda Institucional Del ejército De gendarmería Bueno Y la actividad De esta orquesta Se centra Generalmente En hacer conciertos Gratuitos Hemos tocado En aeropuertos En aeroparques En otros aeropuertos Del país En algunas iglesias Hemos hecho Eventos Que tienen que ver Con la noche De los museos Por ejemplo Ahora en breve Que en octubre Viene la noche De los museos Vamos a tocar En el museo Síboli Mirá Bien Bueno Eso es un poco La idea De Unas preguntas De curioso ¿Cómo Digamos Qué instrumentación Cómo está conformada La orquesta Qué tipo de repertorio La orquesta Tiene una formación Como si fuera Una orquesta Sinfónica Y te paso a describir Para quien no sepa Qué significa eso Hay todo un grupo Que llamamos Cuerdas Que está compuesto Por violines Violas Violonchelos Contrabajo Después tenemos Maderas Que son los Oboes Flauta Clarinete Fagot Y los metales Que son los Como la palabra Lo dice Son los instrumentos Hechos de metal Verdad Bronces Que son el trombón El corno Y trompeta De esos instrumentos Tenemos De todo O sea Esa es una formación Sinfónica Obviamente Con una sección De percusión Así que Bueno Los chicos Que han ingresado A la orquesta Están teniendo Esta posibilidad De participar En un contexto De orquesta Sinfónica Y hacemos Un repertorio Muy muy ecléctico O sea Tenemos Este año Hemos estudiado Movimientos De una sinfonía De Rasmáninov Sexta De Beethoven Sinfonías De Mozart Y así como Estudiamos eso Y lo hemos tocado Te puedo alcanzar Algún video Si quieres Así como Estudiamos Y hemos tocado Eso También tenemos En repertorio Popurri De rock nacional Folclore argentino Siempre en esa formación De orquesta sinfónica Con esa sonoridad Digamos Y bueno Una buena noticia Es que En octubre Vamos a participar Aeropuertos Ha organizado En el Teatro Avenida El primero El 7 Y el 8 De octubre Vamos a participar De un espectáculo Muy interesante Que se llama Por siempre tango Que convoca A tres cantantes De tango De locales Muy conocidos Ariel Arditt Sí Ana Fontán Y Néstor Fabián Sí Y van a cantar Acompañados Por la orquesta Sinfónica De aeropuertos Que es Como yo te acabo de decir Tiene una sonoridad Este Importante Porque son Estos 45 jóvenes Y junto con eso Una novedad Muy interesante Que en realidad No va a haber Tres cantantes En el escenario Va a haber cuatro Porque el cuarto Va a ser Gardel Vamos a hacer este Gracias a la tecnología Del presente Vamos a hacer un acercamiento De esa nostalgia Del tango Del pasado A que la gente joven También lo escuche Gracias a que vamos a poner Una holografía De Gardel En el escenario Y los cantantes Van a cantar con él Y además Gardel Va a cantar con la orquesta Así que va a ser Una experiencia Fabulosa para todos Y espero que Bueno El público Se acerque Bueno y Néstor Te hago una pregunta Para los interesados Ahí me dijiste Algunos videos Supongo que deben tener Redes sociales O página web O algún lugar Exactamente Si pones en internet De orquesta AA2000 Página oficial Aparece enseguida Esa es la página oficial Ahí pueden visualizar Nuestras actividades Pueden ingresar Y ver videos Fotografías Etcétera Bueno Excelente Entonces digamos Hay como una amplia Variedad de eventos Hacia adelante Para que los que Escucharon la entrevista Y se interesen Puedan ir a ver A la orquesta Así que Néstor Te agradezco Por participar en la entrevista Y por toda la información Y te felicito Por el trabajo Obviamente Bueno muchas gracias Y también los esperamos En el Cibor Y en la noche En los museos Obviamente Ahí estaremos Te dejo un saludo Gracias Chau chau Buenas noches En Coto Y nos vemos en el Cibor Y nos vemos en el Cibor En todos los puertos En todos los puertos Del mundo En su momento Y que está anclada Acá en Puerto Madero Es un paseo muy lindo Se los recomiendo Bueno Espero que hayan pasado Un momento muy grato Por ahí nos fuimos De la presentación De la Fragata Sarmiento Lo que es el Museo De la Fragata Sarmiento Que es digno de verlo A una orquesta Una orquesta Por primera vez Está formada Por jóvenes De villas Que están Desde los 18 A los 25 años Y dirigidos Por un gran artista Y yo le agradezco Mucho Al señor Eduardo Ernequian Que pudo hacer posible Esto Gracias Eduardo Te conozco Sé que vos Siempre en las sombras Pero siempre has ayudado Esperamos tu ayuda Para la Asociación Amigos del Museo Sibores Que es lo que me prometiste Hasta la próxima semana Y que Dios los bendiga Amigos del Museo Sibores 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 Amigos del Museo Sibores